Alrededor de todo el mundo, existe un gran apoyo a la música salsa y cumbia. Pero sobre todo, América Latina es parte primordial para que intérpretes, cantantes y compositores brillen en la farándula. Todo esto no sería posible sin el gran apoyo de los sonideros y las diferentes páginas que hay en las redes sociales. Ellos con su aporte día a día mantienen vigente el género, que poco a poco se sigue abriendo camino. Las nuevas generaciones siguen con el apoyo al movimiento sonidero, que desde hace muchos años continúa conquistando nuevos países. En Nueva York existe no una, sino muchas comunidades latinas que difunden el importante trabajo de sonideros y artistas de salsa y cumbia. Disco es la idea, siempre comprometida con sus seguidores, informa el acontecer, resaltando el esfuerzo que la familia sonidera hace en cada evento. El Ranas es uno de los más importantes precursores que utiliza sus redes sociales empapando de cultura sonidera a sus seguidores. Es por eso que la gran comunidad sonidera reconoce su trabajo y lo agradece. Hola, ¿qué tal amigos? Les hablo y se les saluda a su amigo Lalo Soto, sonido Sensación Caney. Y en esta ocasión le quiero mandar un cordial saludo al buen Ranas, discos La Idea. Hasta la ciudad de Nueva York, allá en Gringolandia, desde aquí desde la Ciudad de México, su amigo Lalo Soto, sonido Sensación Caney. Hugo, de discos La Idea, organización de mentes, pues un saludo especial hasta la Unión Americana, a toda la gente que pues está por allá, un abrazo de parte de Dixman y sonido super dengue. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para mi buen amigo Hugo, de discos La Idea, hasta Nueva York, de parte de La Voz que conquista Carlos Sánchez, sonido Vánez, la capital del sabor. Un saludo para mi gran amigo, el famoso Ranas, y la verdad es gente que allá en Nueva York y hay gente en el movimiento sonidero, está muy al pendiente. Y sobre todo que la verdad ama y quiere esta situación y desde su plataforma lo apoya y la verdad toda la gente que apoya el movimiento sonidero. Sí señor, creo que tenemos que agradecerle. Así es que le envío un afectuoso saludo al amigo Ranas y discos La Idea, ya nos vemos, Nueva York, enero. Saludos para mi Ranas, hasta Nueva York, de parte de Dioble de Toluca, un saludo para Carnal. Artistas importantes han seguido a discos La Idea y al Ranas en esta importante labor y también lo reconocen. Que agradecido por el apoyo que nos están dando a nosotros, no solamente a todos ya los veteranos, a las nuevas generaciones, que hace falta que se siga difundiendo, así que gracias a un millón de parte de Alberto y Gerardo. Hola, ¿qué tal? Soy Francia Elena de Cali, Colombia y quiero enviar un saludo muy pero muy cariñoso para mi gran amigo el Ranas allá en Nueva York. No te vayas a morir de frío porque aquí lo que hay es sabor. Vaya mi gente, aquí Nino Segara para llevar un cordial saludo a Ranas allá en Nueva York y yo desde México con mucho cariño, Nino Segara. ¿Qué tal amigos? Aquí Luisito Garrión para enviar un saludo muy cordial para el Ranas en Nueva York. Sígalo ahí y no se despegues. Vaya, un saludito y un abrazo de parte de este servidor Rey Sepúlveda para el Ranas allá en Nueva York. Saludos para el Rana de Dico La Idea allá en Nueva York, papá te estás congelando. Acá está frito también, pasala chévere. Un saludo para Hugo de Dico La Idea en Nueva York. De este servidor Roberto Blas, que la pase bien y mantenga la sintonía. Apoyo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jerry Galante y esta vez quiero saludar a mi amigo Ranas de Dico La Idea. A lo galante, siempre para adelante allá en Nueva York. Ahora es tiempo de que el mundo voltee a la ciudad de Nueva York, ya que de aquí salen los temas que en muy pocos días se vuelven éxitos. Gracias a Dico La Idea. Dico La Idea.